Hola mis queridos inversores populares, por acá la Isa. Hoy día vamos a tener en esta nueva sección el mentor millonario a Valentina Olaso. Así que hoy día por fin tenemos a nuestra primera mentora millonaria en esta sección. Vamos a estar compartiendo con ella, así que comencemos. Bueno mis queridos inversores populares, entonces hoy día estamos con la primera invitada mentora millonaria, Valentina. Así que Valentina, cuéntanos un poquito de ti, bienvenida al programa. ¿Cómo estáis? Bueno, les voy a contar un poco acerca de mí. Mi nombre es Valentina Olaso, yo soy coach financiera. Tengo mi Instagram, me enseño educación financiera y como que doy tips de ahorro e inversión de una manera muy sencilla, muy fácil. Para que toda la gente la pueda entender. Esto partió como un hobby que luego lo fui profesionalizando y bueno actualmente ya con más seguidores, con más tips y todos los que son videos y eso. Así que esa es mi breve historia de cómo llegaste al tema del coach financiero. Buenísimo. Oye, cuéntame un poquito ahora cómo, ya, coach financiero perfecto, pero tenés background de ingeniera, estudiaste algo relacionado. Hablando ya de inversiones, metámonos un poquito más ahí. Ya, mira, yo estudié ingeniería, sí, industrial. Bueno, hice algunos diplomados también de comercio exterior y bueno, ahora estoy estudiando para profesionalizar el tema de coach financiero. Ya llevo seis meses, es un año completo. Entonces así partí el tema de la educación. Esto, como te digo, partió como por amor al arte primero. Y luego dije, ya, no, tengo que profesionalizarme y estudiar para poder enseñar mejor. Ya, excelente. Igual dentro de, yo creo que claramente para ser coach financiera más de estudiar, tú tienes que haber empezado tu propio camino de inversión, ¿o no? Cuéntame un poquito tu historia. ¿Cómo empezaste en la parte de inversiones? ¿Con qué empezaste? Sí, mira, yo partí desde muy chica al tema de emprendimientos primero. Tuve como cinco emprendimientos diferentes. Entonces ahí fui aprendiendo el tema de emprendimiento y tenía que invertir. Entonces ahí partí desde muy chica el tema de los negocios y luego ya cuando tenía como 22 años por ahí dije ya, voy a, tengo mi ahorro. Partí ahorrando desde muy chica para el tema de la vivienda. Y me compré un departamento como a los 23 años. Esa fue mi primera inversión, sí. Buenísimo. Ya, excelente. Después ya partí con la segunda propiedad. Esa también partí joven. Y después ya me metí al mundo de la pandemia. Me metí full al tema de las inversiones de fondos mutuos, acciones, criptomonedas todavía no. Pero ya full a inversiones como del año 2020. Cuando se cayó la bolsa, ahí dije que es mi oportunidad para invertir. Buenísimo. Oye, Vale, y te puedo preguntar, ¿tú crees que el background de ingeniera, en el fondo que estoy intentando comprender para alguien que no tiene este background, ¿tú crees que este background te ha servido a que tu joven, tu versión joven de 20 y tantos años, haya postulado esta primera vivienda a tan temprana edad? O a nivel familiar, tú ya has conversado ahí un poco más del tema de inversión. Mira, yo creo que la carrera no es lo importante, sino mucho el tema de la base familiar. O sea, mi familia siempre hablan de negocios, siempre hablan de dinero, de inversiones, de... Son temas que no son tabúes, se hablan constantemente, yo creo que eso es lo más importante. O sea, tener una base en tu familia donde puedas comunicarte sin temas como complicados y que te puedan aportar, por ejemplo, si tienes una idea así como dale, dale, no importa si pierdes o ganas, como la experiencia es la más importante. Yo creo que eso hace que me motivó a creer en esto. Pero, por ejemplo, tengo el caso contrario que es mi hermana, que, bueno, estoy en la misma familia, todo. Ella no es pensada igual que yo. Yo creo que eso igual depende mucho de la actitud de cada uno y no depende mucho de la carrera, es lo que quiero decir. Ya, buenísimo. Igual encuentro interesante, porque a mí me gusta mucho la parte más como demente que va metida en esto. Entonces, como que igual señalar que, claro, el ambiente familiar influye. Y una de las grandes cosas que todos como que en el mundo que estamos metidos en esta inversión, siempre como que nos quejamos, entre comillas, como, oye, esto debería haberse diseñado incluso en los colegios. Y, como dices tú, sacarle el tema de que es tabú, como, ¿por qué tiene que ser tabú? Y ahí viene todo un tema de creencia, de cómo tú crees en ti mismo también. Entonces, me parece interesante que, estando en la misma familia, quizás con el mismo contexto, y con la diferencia que tú señalas quizás a tu hermana y la diferencia tuya, que agarraste quizás algo ahí, y con un cambio de mente lograste invertir a tan tempranada. Así que, igual ahí eso es como esperanzador, creo yo, para personas que quizás dicen, pucha, yo no tengo una familia de lujos, yo no tengo el background de ingeniero, pero sí creo en esto y seguir adelante, educarse. Así es. Sí, yo creo que eso es lo importante, o sea, enfocarnos en la mentalidad y en las no creencias limitantes. Mi familia era una familia, principalmente cuando comenzaron, no tenían plata, eran súper pobres, o sea, alcanzaban justo, pero mis dos padres son emprendedores. Y ellos dijeron, no, yo quiero salir de esta realidad, yo no me quiero quedar aquí siempre, porque quiero un futuro mejor para nosotros mismos y para nuestros hijos. Entonces, trabajaron para eso, ellos nunca trabajaron para otras personas, o sea, siempre trabajaron para ellos mismos, crearon muchísimo emprendimiento, fracasaron un montón de veces, y bueno, cuando yo tenía como 17 años, recién me empezó a ir bien. O sea, yo muchas veces no tenía las cosas que quería porque no había dinero en mi casa. Y ellos fueron como el motor a yo querer aprender y emprender también. Yo dije, bueno, si me tengo que equivocar, que me voy a equivocar, pero voy a aprender. Y ahí me fui metiendo en el mundo de, por ejemplo, saber de los subsidios, de los, no sé, que podéis postular para emprender esto, capital abeja, que se yo, semillas. Y así creo que fui conociendo. Pero es porque uno tiene un mentor o una mentora. Y además, lectura, que es fundamental. Sí. Y ahora le encuentro que creo que el crecer como familia emprendedora te da otro viaje de vida. Porque básicamente tú ves a tus papás y no sé si hay la palabra normalizar el fracaso, pero creo que se cambia el contexto del significado del fracaso. Más que así como, oh, no, fracasé, pobrecito, es como, te fracasas, aprendes una lección, sigamos. Y eso es un cambio full importante de acá. Así que igual creo que ahí tus papás jugaron un rol full importante. Y bueno, y tu misma personalidad, que por ahí también va la cosa. Como que tú te impusaste A. Y ahora, pensando, hablando un poquito más de tus grandes aciertos en lo que es inversión. Hablemos de tus grandes aciertos. Ya, perfecto. Mira, mis grandes aciertos son los dos departamentos que me compré. Porque uno lo compré muy barato y ahora está muy buen precio si lo quisiera vender en algún momento. He ubicado todo y yo tengo ganancias de eso. Y el otro departamento lo compré en plena pandemia cuando todos estaban con pánico. Sí. Dije, es mi oportunidad, yo tengo ahorro, voy a invertir. Y una persona estaba vendiendo el departamento muy barato, así, muy, muy barato. Y yo dije, mira, tengo los ahorros, te los compro. Ya, así fue. Sí, esos fueron mis grandes aciertos. Y a ver qué más, al tema de los fondos mutuos también, porque entré con valores muy, muy, muy pequeños. Pero, por ejemplo, ahora me ha generado una rentabilidad. Y también otro acierto es, por ejemplo, vender, haber vendido mi auto en el alza total. Así que el auto lo ocupé, no sé, tres años. Y lo vendí a muy buen precio el año pasado. ¡Qué buena! ¡Buenísimo! ¡Qué excelente! Oye, y cuéntame ya, yo siempre les muestro a los chiquillos, a nuestros inversores populares, inversores populares, que el tema del camino de la inversión es exactamente como el camino de la vida. Esto no es tan parejo. Hay acierto y desacierto. Cuéntame un poquito tus desaciertos. Mira, mi desacierto fue haber invertido en acciones que no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente me decía, oye, invierte aquí, porque esta está tan barata que va a subir y vaya a ganar. Cuando partí. Y yo dije, no, es que yo no sé, no sé cómo esta empresa estará. Pero fue tan emocional y tanta la emoción de que iba a ganar, que dije, oye, ya, voy a invertir este dinero. Pero, al haber invertido eso, actualmente ya perdí. O sea, tuve que vender muy barato porque, o si no, iba a perder todo. Ya. Qué heavy. Bueno, yo creo que igual eso pasa al comienzo. Como que te va a ir, bueno, dependiendo igual de la personalidad, pero hay mucho de bullish, como de los toros. Como que te impregna un poco de la efervescencia de, oh, sí, va a subir, o ahora es el buen momento. Y te genera todo un tema interno del famoso fomo. Como, se me va a perder la, escapar la oportunidad, se me va a escapar la oportunidad, mejor la agarro. Entonces, ahí uno toma decisiones sin mucho de mente, más de emoción. Sí, ahí fue muy emocional. Yo no soy muy emocional en el sentido de que tengo como la cabeza fría. O sea, siempre soy como muy objetiva. Y esto, bueno, eso igual depende un poco de mi carrera. Pero, tanto de ser lo más objetiva posible. Pero en esos momentos como que uno dice, oye, pero aquí es la oportunidad, necesito comprar. Así como, porque uno ve, dice, voy a ganar, voy a ganar. Pero no ve, en el fondo, que no estás ganando porque es una empresa que está a punto quebrada. O está quebrada. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, hay aciertos, como te digo, pero también cosas que no he tenido acertado. Sí. Bueno, ahí claramente para los inversores populares, como, volver a, como a recalcar que cuando uno va a invertir, hay que ver el perfil del inversor, cuánto riesgo quieres correr o no, cuáles son tus metas. Y después cuando escoges, por ejemplo, acción, tienes que ver el análisis fundamental, el análisis técnico, el análisis de proyectos antes de llegar a tirarse. Uno lo va aprendiendo después a medida que vas aprendiendo y metiéndote un poco más en el camino. Pero son desaciertos en el fondo que uno va aprendiendo. Finalmente tú vas aprendiendo de ti misma también al momento de decir, ya, quizá para la próxima no voy a tomar una decisión tan impulsiva y la voy a pensar un poco más. ¿Está ahí? Sí. No, sí, totalmente de acuerdo. Pero eso se va aprendiendo. Estás organizando no solo el tema de tu finanza en inversión, sino en todo. Sí. Yo por ahí también toqué un tema en un video que era enfocado a otra rama de inversiones más arregladas, pero hablaba básicamente como, cómo inviertes tu tiempo desde ahí. Cómo inviertas tu tiempo, cómo inviertas tu capital de dinero, tu capital emocional y así miles de cosas que al final hay que hacer un todo, hay que hacer un todo para que esta cuestión funcione. Sí. Yo creo que es eso, es como combinar de todo como tú comentas. O sea, cuando tú empiezas, al principio eras una persona, pero cuando después estás en el camino eres otra y vas cambiando. Y eso es como emocionante. Sí. O sea, yo antes miraba así como que, no sé si te ha pasado, pero como que te autosaboteas. O sea, como hoy, hoy no sé, no puedo, o no creo que me salga bien. Y empezás a decir no, ¿por qué? Y empiezan a salir como este tema de desarrollarte profesionalmente, personalmente, y como que vas creciendo. Y ya tu mentalidad esa de autosabotaje está, pero menos. Sí, sí. Bueno, a mí todavía me cuesta un poco con esto de inversiones. Si bien igual he aprendido muchísimo, aprendo rápido en algunas cosas, pero todavía me cuesta más que nada por un tema de creencia de que no estudié carrera afín, ¿cachai? Que todavía me cuesta un poquitito como quebrar esa creencia, pero ahí está. Es un proceso, no es un proceso. Pero generalmente no hay ninguna carrera afín. Mira, a mí siempre me dicen, mira, tú estudiaste ingeniería, soy industrial, o sea, obviamente que tienes que saber de finanzas personales. A mí nunca tuve una carrera que me enseñaran de finanzas personales. O sea, a mí me enseñaron economía básica y macroeconomía, ¿sí? Te enseñan un poco el tema de inflación, el IPC, cómo funcionan los precios, pero tampoco es algo que te sirva en cierta medida como, ¿qué hago? La práctica. ¿Qué hago con este informe? Claro. Claro. Ya, buenísimo. Oye, y ya, hablemos un poquito, ya hablamos de los desaciertos, de los aciertos, de tu camino de inversión. Veamos un poco ahora, por ejemplo, ¿por qué crees tú que es o vale la pena invertir? ¿Por qué vale la pena invertir? ¿Por qué? Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Si yo dejara mi dinero, que antes lo hacía, tengo que mencionarlo, lo dejaba en mi cuenta corriente, crecer ahí, que crezca todo el tiempo. La inflación me la va a comer. O sea, el año pasado tuvimos un 7% de inflación. O sea, somos 7% en cierta medida más pobres. O sea, si no nos invertimos, si no lo invertimos, nuestro dinero va a perder valor. Bueno, o sea, tenemos que generar rentabilidad y, bueno, si queremos con el tema del interés compuesto, que nos vaya generando a largo plazo rentabilidades que nos puedan afavorecer a nuestras finanzas. ¿Ya? También yo pienso mucho en el tema de las pensiones. Yo siento que uno no puede pensar en que, ah, claro, nosotros trabajamos toda la vida, nos van a entregar pensiones maravillosas. Yo siempre creo que uno tiene que trabajar para un plan para uno mismo. ¿Cómo es la vida que yo quiero? Y a través de eso es lo que voy a invertir. Por ejemplo, mi plan de vida es decir, ya, de aquí a los 40, 45 años quiero tener 5 propiedades. Y luego que me ingresen estos ingresos pasivos y yo dedicarme a otras cosas. Buenísimo. Voy a apuntar eso ahí porque me parece súper buena la frase. Es como, ¿cómo es la vida que yo quiero? Y en base de eso invertir. Sí. 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 Yo creo que eso es importante. Buenísimo. Y, por ejemplo, Vale, si le pudieras dar un consejo a tu, a los que están empezando o a tu yo de a los 18 años, después de todo este tiempo recurrido, ¿qué consejo le darías? Mira, el consejo más importante es que hay que estudiar. Leer. Me hubiera encantado, yo siempre he leído, pero me hubiera encantado haber leído a los 18 años porque yo creo que ahí mi mentalidad hubiera sido aún más diferente. Más que invertir, más que ahorrar, estudiar, desarrollarse como persona, estudiar economía, historia, yo creo que eso te abre la mente. Eso es lo más importante. Ya, buenísimo. Ya, genial. No sé si me parece súper buen consejo para los que están recién empezando, que es como en verdad hay que, y yo creo que igual cuando tú te metí acá, claro, entrás a estudiar a veces como, pucha, tengo que saber esto casi que por cultura o por base, pero después cuando te pica un poco más el bichito, por así decirlo, cuando lo encuentras como esto que te va a dar un beneficio para ti, empiezas a leer por entretención o porque encuentras interesante el tema y ahí vas descubriendo todo un mundo nuevo, entonces más que tomarlo como un tema de tienes que leer para cultura, más mayor cultura, es como te va a entregar algo, como cualquier lectura en el fondo, solamente que esto te va a orientar a un nicho que directamente te beneficia a ti. Así que buenísimo. Sí, yo creo que eso es lo más importante. O sea, es algo que te beneficia y yo siento que es como para desarrollarte. O sea, eso es lo más importante, leer, tener la curiosidad de aprender, de todos los días despertarse y aprender algo nuevo, así yo me despierto. Aunque sea mínimo, digo ya, ¿qué hoy día qué voy a aprender? Aunque sea mínimo. Eso yo creo que es más importante que todo. O sea, que las inversiones son importantes, los ahorros importantes, todo, pero tener la curiosidad de aprender algo nuevo. Sí. Sí, concuerdo. Todo el rato. Nada, bueno, quería agradecerte tu tiempo, tu buena disponibilidad y dejemos a todos invitados, a todos, a todas invitadas a tu canal, tu Instagram, el que estás motivando más. ¿Puedes dar tu Instagram para que la gente te siga? Sí, perfecto. Primero quiero agradecerte a ti, Isabel, por esta invitación y me ha gustado mucho, así que gracias a ti y a tu canal. Y mi Instagram es valentinaolazo, simplemente, y también estoy en TikTok, como valentinaolazo. Ya. Así que ahí me pueden seguir. Buenísimo, quedan todos invitados, invitadas a seguir a la Vale y a potenciar, sobre todo a las mujeres en esta área, a potenciar con todo. Sí. Así que nada, muchas gracias a todos los que participaron en este nuevo capítulo del mentor, mentora millonaria en esta versión femenina. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias Vale nuevamente y nos estamos viendo en el próximo capítulo.